Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Localizan cadáver de una persona de sexo masculino, la cual no fue identificada en la finca El Manzanal, en la aldea Trapichitos del municipio de San Luis Filotepeque, Jalapa, fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, y no pudo ser identificado, ya que se encontraba en estado de putrefacción. El hoy fallecido vestía pantalón de lona color azul, una playera de color negro, zapatos de hule color negro y cincho de cuero negro, quien al parecer sufrió una caída accidental y al caer en una roca sufrió politraumatismo, el cual provocó la muerte en primera hipótesis. Vecinos del lugar, en horas de la mañana de este martes, sintieron los dolores fétidos que provenían del río y al ir a ver, pudieron constatar que se encontraba una persona de sexo masculino ya sin vida y llevaba al menos ocho días de estar en ese lugar, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes. Le hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal en el Ministerio Público y llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias para levantar el acta rigor del cadáver y remitirlo a la morgue de Nazif para la necropsia correspondiente.